Si, ya se lo que me van a decir, que siempre juego a los Souls Pero que te puedo decir, me excita Nos vimos giles, conchetumare Nos vemos, conchetumare Ahora si, a ver, vamos a crear un personaje Le vamos a poner su nombre Dos horas después ¿Cómo carajo de vieja toda esta huevada? ¿Cómo hubiera interrumpido de crear una huevada así? No jodas, que feo cabrón Pero bueno, no importa Así tocará No jodas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! Este es el nexo, no se puede salir del nexo, excepto por las archipiedras. Estas son las únicas que te conectan con lugares que están conectadas con el nexo. Esta p... Me sube el nivel. Este me vende armas y me las mejora. Este me guarda las cosas. Eso es todo. ¿Listo? Continuemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!